En los agujeros negros que existen en la lista de víctimas de la represión de la dictadura Ortega Murillo, hay un número aún indeterminado de desaparecidos y torturados. Elmer Rivas conversó con algunas víctimas y sus familiares, que decidieron compartir valientemente sus testimonios de una historia que siempre comienza con un secuestro y una detención ilegal. Familiares de detenidos, por favor, para pasar el alimento, el almuerzo, se está haciendo una fila, por favor. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha reportado más de 100 casos de desapariciones y secuestros a nivel nacional. La zozobra de no encontrar a un ser querido puede ser tan dura como la certeza de la muerte. El concepto de desaparición es una forma simple de hablar de la situación, es decir, es una persona que no aparece, que no se sabe nada de él y que no ha sido reportada aún a la policía. Es decir, está en una desaparición simple o común. Mientras que existe una desaparición forzada de personas en tres circunstancias. La primera de ellas es cuando se pone una denuncia ante la Policía Nacional o ante los órganos determinados y a sabiendas de que existe esta desaparición, la Policía Nacional, a través de la omisión, no hace absolutamente nada para poder dar con el paradero a esta persona. Ese es el caso de Javier Mojica. El 11 de junio, el estudiante de diseño gráfico de 21 años de edad desapareció ante los ojos de su madre. Veníamos de la universidad e íbamos para la casa, ¿verdad? Nosotros abordamos el bus, la 119 y luego nos dirigíamos a mi casa ya cansados a almorzar, a irnos a la casa. Entonces en eso mi hijo se bajó en la parada de la 19 y a hacer una recarga TUC. Como era cotidiano yo nunca pensé que él ya no lo iba a volver a ver, entonces él se baja a hacer la recarga TUC y luego yo le dije, pues te espero en la casa porque estábamos a las tres cuadras y solo era cuestión de alcanzarnos. En el actual clima de inseguridad e impunidad no hace falta protestar para sufrir las consecuencias de la represión. Yo espero, ¿verdad? Que sea una confusión porque él nunca anduvo en nada implicado, él de su casa al colegio, del colegio a su casa iba conmigo y yo permanentemente vivía monitoreándolo en todo porque estaba la situación fea en el país. Pese a que ya hay una interposición de la denuncia ante la Policía Nacional, no se ha contado con la debida diligencia ni se ha dado parte ni por órganos de investigación de la unidad de trata de personas o contra la trata de personas ni por parte de auxilio judicial de la Policía Nacional. La incertidumbre y la falta de respuesta de las instituciones incrementa el sentimiento de zozobra en los familiares de los desaparecidos. Lorena ha visitado Medicina Legal, todos los hospitales y distritos de la policía. Nadie le da razón de Javier. Mi esperanza es que me lo puedan tener acá. Ya se me perdió uno y mi mayor problema es que tengo dos más y no quiero que le vayan a pasar nada, ¿me entiendes? Así como él se me perdió de la nada, sin andar en protesta, sin andar en nada político ni nada, solo sus estudios así temo por la vida de mis dos hijos. Los que tienen la suerte de encontrar a sus seres queridos enfrentan otro tipo de zozobra. Ricardo Gutiérrez, de 24 años, desapareció el 15 de junio. Lo encontraron dos días después. Me fui a buscarlo con tío mío, a Lenín Fonseca, y en efecto ahí estaba en cuidado intermedio. Pues ya nosotros ya lo fuimos a ver, lo quedamos cuidando en las condiciones que él estaba. Con un trauma cráneo cefálico, venía golpeado, sin un dedo del pie. En condiciones malas todavía le dieron de alta el 19 de junio. Ricardo no ha logrado relatar cómo ocurrió su desaparición, ni las circunstancias de su agresión. En las crisis que a él le daban, él decía, abrí la cajuela, abrí la cajuela, sacame la moto, dame mi moto, no me maté, no me maté. Un doctor del hospital, porque él estaba diciendo que las turbas lo habían golpeado, y que lo habían robado y que le habían, con una pistola lo habían golpeado. Ricardo regresó a casa, pero la pesadilla no había terminado. Once días después, la policía se lo llevó sin mediar orden de captura. Ahora lo acusan de robo con intimidación. Se lo llevaron y desde ese día no lo hemos visto, porque nosotros estuvimos yendo al Distrito 2 a pedir información, a ver si nos dejaban entrar a curarlo. Y ahí en Distrito 2 se le infectó el pie y todo, pero no nos dejaron entrar a curarlo ni nada. Aunque en teoría sepan dónde está, el caso de Ricardo es una desaparición forzada, ejecutada por la Policía Nacional. La desinformación intencional en contra de la víctima y su familia es una característica de este estado de indefensión. La tortura es un crimen que se practica a nivel institucional. El CENIT ha recibido denuncias contra la Dirección de Auxilio Judicial, así como diferentes cárceles formales y clandestinas utilizadas por la policía y paramilitares. Hemos identificado patrones de comportamiento de tortura, por ejemplo, que ellos le dicen la piñata, que es cuando te amarran de las manos, te amarran con esposa y te guindan. Te guindan suspendiéndote en el suelo. Es decir, de que tus pies no tocan el piso, quedando suspendidos de las manos. Esto en varios casos, hemos tenido reporte de ellos. En algunos se habla de que con un garrote, con un palo, con una macana, comienzan a golpearlos. En otros casos se habla de que son con patadas y en algunos otros casos que solamente los empujan para estarlos intimidándolos de esta forma. Carla es una joven que nos pidió preservar su verdadera identidad para brindar este testimonio. Ella participó en la rebelión ciudadana hasta que fue secuestrada por paramilitares y llevada al chipote. En el tiempo que estuve ahí, la mayoría del tiempo estuve encartuchada, casi no miraba nada. La cuestión es que me metí, la cuestión es que yo sentí que yo bajé un montón de escaleras, yo subí un montón de escaleras y no, sin ver, ¿verdad? Me llevaron a un lugar, vinieron ellos mismos y me dijeron que me haya desnudado y que me quitaran la ropa. Los interrogadores demandaban nombres de los líderes y participantes en las marchas y de quienes los financiaban. La amenazaban con acusarla de múltiples delitos. Y me sumaron como 120 años, me dice, te vamos a sumar 120 años de condena con todos los delitos que has cometido. Entonces, la cuestión es que vengo yo y les digo, pues, ustedes no tienen pruebas. Entonces, lo que me respondió el comisionado, Sanarrusia, que es apellido Sanarrusia, no recuerdo el nombre. Si no tenían pruebas, pues ellos las inventaban. Y que a ellos no les interesaba convencerme a mí, sino convencer al juez. Carla estuvo un día y medio en el chipote. La interrogaron en ocho sesiones. Siempre en cada uno. Me decían que me desnudara primero y me sentaron en una mesa. Tenía como cuatro personas detrás, cuatro encapuchados detrás y una mujer interrogando. Y como te digo, yo siempre les decía lo mismo. Y yo, bueno, o me procesan o me matan, les decía. Ya vayan a tirarme la cosecha. Acomunido a tirar a los demás. Entonces, ellos se molestaban y me golpeaban. Al caer la noche, Carla sufrió el abuso sexual por parte de sus captores. Era una celda que tenía la mitad de techo y estaba lloviendo. Y yo me estaba muriendo del frío y me dolía mucho la cabeza. Entre una persona, no sé quién era. Y me dice, ajá, perra, me dice, hablame. ¿Quién te paga? Y, bueno, yo en ese momento te lo digo. Yo sentí que ya era, pues, lo último. Pero yo no iba a decir nada porque ellos me pedían el nombre de las personas que apoyaban los plantones. Yo no iba a decir nada porque yo sentía que yo hablar era matar a alguien, ¿me entiendes? Me estaba amenazando de la misma manera que te voy a matar, que te voy a hacer esto. Y me dijo, o te dejas comer, me dice, o te curgeo. Entonces me dice, ajá, ajá, me decía. Entonces le digo, ¿vos crees que tengo opción? Y pues pasó lo que pasó. La violación y el abuso sexual representa una práctica extrema de represión y tortura. También tenemos conocimiento de que a las mujeres y a los hombres en el chipote los tienen desnudos. Y, obviamente, pese a que no existe una situación de violencia sexual, abuso sexual, estando en presencia de demás personas, nuestro cuerpo, pues, nuestro derecho a la dignidad humana, nos protege el hecho de no estar desnudos en una cárcel. Carla fue nuevamente llevada a un interrogatorio donde constató que no era la única sufriendo el calvario en el chipote. Y me dice, ¿cómo te sentí? Entonces le digo yo, bien, le digo. Normal, le digo eso. Te sentís como que estás en tu casa, me decía. Sí, le digo todo tranquilo, le digo y así. Y vos sabés, yo dándome la de las fuertes, porque así estoy yo. Y en eso escucho los gritos. Pero mira, cuando yo me acuerdo de eso, hasta me dan ganas de llorar. Gritos terribles de una mujer. Y yo en ese momento yo sentí como que me quebré. Y ya dije, Dios, hasta aquí no más llegué. Ya no puedo. Pero eran gritos, gritos, gritos. O sea, de dolor, pidiendo ayuda. Y yo, ya se me pusieron ya los ojos llorosos. Ya me sentía mal. Y me dice la oficial. Me dice, ajá, hijo puta. Me dice, agrádete que estás aquí y no estás allá. Pero si querés estar allá, me dice, te meto allá. Entonces, la cuestión es, como te digo, yo nunca hablé. No dije nada. Entonces, ellos me mandaban. Entonces, me decían, dale, pues, llévate, chico puta, reflexionar. Para golpearme, se ponían esponja. Se ponían esponja. Por la mañana, tuvo que pasar a un interrogatorio más, donde un oficial le pedía que se retirara de las marchas mientras cargaba de munición en su fusil. Y él estaba, mirá, amor, que no sé qué, que te voy a ayudar para que vos salgas. Pero, mirá, vos me tienes que prometer que si vos salís de aquí, vos no te vas a volver a meter en él, mientras limpiaba su arma. Y entonces, le me dice, contame, me dice, dame nombre de las personas que andaban en los plantones. Y empezó a ponerle balas al arma. Y entonces, yo solo lo quedaba viendo y no le hablaba ni le decía nada. Y me dice, mirá, dice, ¿cómo te han golpeado? Me dice, pues, estás desmaicriada. Me dice, no te da miedo, le digo. Lo que me da miedo es tener sida, le digo. De ese perro asqueroso le digo que me violó, le digo. No seas mentirosa, me dice, nadie te ha tocado. Esa tarde, Carla fue liberada. Desde entonces, no ha regresado a su casa. Teme por su vida y la de su familia. Han recibido amenazas de muerte. La pesadilla no termina. Hay una gente que colabora para las turbas ahí en mi cuadra. Sí. Que ven amenazando a mi mamá, que le van a matar a los niños. Mi otro hermano no está en la casa desde el día que me agarraron. Y, pues, ha sido bien difícil, como te digo, enfrentar procesos médicos. Porque estuve en el hospital, esperando que se me desganaran las heridas. Ahora, un dolor de cabeza terrible que me dejó la doctora, que había sido el producto de estar en el suelo frío y la lluvia. Ese es el testimonio de los jóvenes que padecieron la tortura en el Chipote, donde decenas de protestantes aún se encuentran detenidos. Según el CENID, a esta fecha, siete personas se encuentran totalmente desaparecidos. Pero con cada denuncia que se documenta hoy, con cada testimonio que permite establecer la verdad, se está despejando el camino para someter ante la justicia a todos los represores cuando termine la dictadura y haya democracia en Nicaragua.